Hoy en el Gran Pan, en nuestro especial de fanáticos sobre ruedas tenemos la Yamaha FZ16, un club que quiere mostrarnos su pasión por estas motos. El principal activo que tiene el club Yamaha FZ16 es el ser humano, es cada uno de los que están ahí sentados, que sin lugar a dudas vienen aquí a pasarla bueno, a divertirse, a aprender un poco, a capacitarse, a disfrutar de la motocicleta y a hacer buena onda. Hola, mi nombre es Jonathan Hernández, tengo 32 años y soy coleccionista de Caballeros del Zodíaco. Además, un super coleccionista legendario de los Caballeros del Zodíaco. Estos personajes que nos han acompañado por generaciones. El Gran Pan, lunes a viernes, 6 y 30 pm.